México, DF. 16 de julio de 2012. Entre los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Electos en noviembre de 2006 para un periodo de 10 años, algunos magistrados electorales están marcados por su cercanía con el PRI. El propio presidente, Alejandro Luna Ramos, fue militante de ese partido en su juventud. Y su antecesora, María del Carmen Alaniz Figueroa, fue exhibida luego de una reunión con los operadores de Enrique Peña Nieto. El periódico Reforma dio a conocer el 9 de marzo de 2011, que la magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa, prestó su casa para una reunión con los operadores políticos de Enrique Peña Nieto, Sebastián Lerdo de Tejada y Luis Videgaray, cuando se preparaba el proyecto de resolución sobre el juicio contra este, por el uso ilegal de medios en su quinto informe de gobierno. El consejero electoral del ICE Marco Antonio Baño, sexocio de María del Carmen Alaniz Figueroa, en la desaparecida consultora Demos y el exsecretario particular de la magistrada Ochoa Reza, también estuvieron en la reunión. Aunque no se sabe a ciencia cierta el contenido de las pláticas de la susodicha reunión, se infiere que fue para hacer las componentes en relación a la campaña de Enrique Peña Nieto, quien contrató con 214 emisoras, casi todas repetidoras de Televisa y TV Azteca, concentradas en 12 concesionarios, en 30 entidades distintas al Estado de México. La difusión de 3.484 spots sobre su informe, transmitidos entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre de 2010. El magistrado Salvador Olimpo Nava, también fue evidenciado luego de una reunión privada con el expresidente municipal de Tijuana, a Jorge Ancron, cuando éste tenía un juicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le impedía registrarse como candidato a gobernador de Baja California. La reunión fue revelada por el reportero Álvaro Delgado, proceso 1712. Tanto Alaniz como Nava eran los encargados de los juicios en los que los involucrados eran Enrique Peña y Jorge Anc. Otro magistrado, Flavio Galván Rivera, cuando arreciaron las denuncias contra Peña por su promoción anticipada, dijo que sus actos no tenían carácter electoral ya que no estaba participando directamente en un proceso electoral en curso. Galván fue también autor del proyecto que avaló la elección de Rubí en Lávila como gobernador del Estado de México, desechando injustificadamente la impugnación perredista. Pese a reconocer que los promocionales sí violaron la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una mayoría de cuatro ministros encabezada por María del Carmen Alaniz Figueroa estableció que no fue culpa del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, sino de las televisoras exonerando a Peña Nieto con un argumento carente de sustento legal. Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava, junto con el magistrado Constancio Carrasco Daza, serán los encargados de elaborar el dictamen sobre el cómputo final de la elección presidencial, su posterior calificación y la declaratoria de presidente electo.